Hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie Rueda tu Gol Barret, tocó Resistance Este, así que vamos pa' allá Dios, si está bien Yo pensé que estaba en 10 o no sé Mierda, 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 mierda Buena, toma puta Vamos, clip Enemy Osprey Gunner a los putos 40 segundos de la partida No lo puedo creer, no lo puedo creer Es que esto es, de esto es demasiado Vas a chingar a tu madre Vas a chingar a tu madre con tu robotcito de mierda Toma, la verga Ahora un puto Juggernaut No me jodas, cabrón Volteate, 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 volteate Que mierda Hitmarker Vamos, Outfit Nooo Aviso, puede que me haga un puto clip Así que No sé, puedo reaccionar de una forma No De una forma no muy agradable Puta madre Puta mierda Es que necesito los putos Stinger Tíralo, verga, tíralo Buena Si tiras tu mierda como si no lo voy a ver Pendejo Nivel, nivel 13 Qué rápido Creo que hay otro ahí Si, Headshot Parece ser una buena partida de muchas que he jugado Me sorprende no ver gente con escopetas y mierda de esas ¿Dónde están? Hay cajita, agárrala Buena Dropzone Ese spawn es muy bueno Nomás que estoy bien lejos A ver, estás ahí arriba? No No, no, no ¿Dónde estabas? Bueno, estaban respanando en la otra punta Como salgan de esa puta puerta Ahí se hace todo el clip No Vamos, vamos, tengo todos detrás Stun Stun ¡Qué mierda! ¿Qué mierda ha sido eso? Por favor, con la puta mira esa de mierda y me da Headshot ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, Headshot! ¡Me das Headshot! No No, este es un reto automática No, no, no ¿Qué? Que capturar a este puto Dropzone tan siquiera Yo solo Porque mis amigos Retrasados mentales Tíramelo a mí Por favor, tíramelo a mí Tíramelo a mí O sea, soy el único en el mapa Full capture, full capture Mierda, mierda, mierda ¿Ya funcionó esto? Sí O sea, como que se había trabado No sé ¿Qué mierda estaba haciendo? Hay un puto triple Hay un puto triple Hay un puto triple Pasillo, pasillo, pasillo No, por favor, no, por favor No, por favor, no, por favor No, por favor Ay, ¿cómo me va a matar con aco? No lo puedo creer Uh, era triple No, era triple Era triple, era triple Era puta triple No puede ser Este juego definitivamente me trolea Con tu puto stalker Soy adivino, es decir, a huevo Pendejo de mierda Vamos Muerte a la verga Quiero ver esa granada Ok, ok Me parece muy buena granada esa, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? ¡O lateral! ¡Otro! ¡Quadfit! 41, 19 eh! No voy muy mal Bien equipo, bien Un equipo donde Un puto juego me ha servido, aleluya La mierda, están todos ahí Granada Quad Bueno, episodio 2 43, 12 asistencias, 21 muertes Creo que muy buen episodio Muy buena partida Este, con muchos fails Y bueno, así que espero que hayan disfrutado este episodio Nos vemos